¿Qué es el triciclo GECO a secas? En el lado derecho del manillar. Como frenos lleva un tectro auriga twin hidráulico que lo que hace es acoplar el freno derecho y el izquierdo en una sola mano, en este caso en la mano derecha. Y al mismo tiempo esta adaptación comprende también el sistema de cambios reunido en una sola mano. Como veis aquí lleva ese Ram Dual Drive que es posible cambiar sin necesidad de estar pedaleando y que hace muy cómodo el sistema de platos. En este caso como podéis ver ahí solamente lleva un plato y el sistema de cambios para los piñones que está en una palanca en la parte superior del cambio. En este caso también lleva un sistema de doble espejo. Hemos acoplado un freno trasero de abarcamiento que se activa simplemente echando la palanca hacia adelante y esto evita que el triciclo se mueva por sí solo. Y como podéis ver el triciclo en este caso en lugar de ser un GECO FX que es plegable estamos hablando de un GECO desmontable. Con estos dos tornillos con una llave Allen se abre, se desmonta la parte trasera del triciclo y se puede guardar con incluso más flexibilidad que un GECO FX. También lleva un reposacabezas que hace más cómoda la conducción en largos recorridos puesto que se puede reposar el cuello. Estamos hablando de un triciclo equipado con portabultos y con espejos a ambos lados del manillar. Además de los guardabarros.